Me levanto en pie de lucha y muchas son las batallas En mi barrio me decían, si fuera mudo estalla Hay gente que se callan, para evitar problemas Mas yo creo que si hablo, habrá menos problemas Cristianos que se queman, por amistades Dicen no es problema mío, haya ellos que se chaben No es asunto mío, prefieren seguir de largo Hacérselo ciego y sin embargo, viven ocultando el pecado No se trata de juzgar, de corregir lo que está errado El pecado seguirá siendo pecado Por más que lo decoremos, algo no se le ve el rabo Es que no puedes corregir algo que aún no acepta Cuando el pastor te llama, te molesta Todo te apesta y el que se afecta, eres tú Mírate bien en el espejo, te pareces a Jesús Mi hermano escudriñate ¿Qué estás haciendo? Nadie te lo quiere decir Dios me dijo que te diga que te queda poco tiempo El hijo de fulano se apartó, ya no es cristiano Se llevó de sus amigos mundanos La hija de María llega tarde todas las noches Parece que tiene un dealer porque llegan varios coches Confundieron a Junior, le quitaron la vida Y quedó viva una madre pero marcada por vida Con una herida que no la sana medicina La sana el poder de Dios, cristomicina La maldad se multiplica, el amor se resta Que les hable de Dios, les molesta Cantantes que afectan con mensajes negativos Amantes de la fama, mujeres y afectivos Pronto viene Cristo Vivimos entre medio de tanto pecado Ahora matan a plena luz hasta en el supermercado Tiroteo de carro a carro en el expreso Va a la acera y matan al inocente que iba por la acera Espera que no termino de contarte ¿Tú crees que estás exento a que puedan matarte? ¿Qué me dices del anciano? Tranquilo en su casa Amor lazado sin vida, cosa que pasa Por la maldad que nos arropa Y a nosotros nos toca Pues tenemos que accionarle su mamel con la boca Loca está la gente Pues caminar sin dos es como jugar sin dirigente La maldad se multiplica, el amor se resta Que les hable de Dios, les molesta Cantantes que afectan con mensajes negativos Amantes de la fama, mujeres y afectivos Pronto viene Cristo Pronto viene Cristo Pronto viene, pronto viene, pronto viene Cristo Pronto viene Cristo Pronto viene, pronto viene, pronto viene Cristo Está a la vuelta de la esquina Lo sabe hasta la vecina Que se la pasa en los parties Desde los tiempos de Checina Y en la esquina hay uno Que a todo el que pasa le predica Hay algunos que lo escuchan Sin faltarle el que critica Aplícate el mensaje Te traigo aquí un pasaje Se llama Jesucristo La verdad tiene el equipaje Fue una cruz pesada Camino al Calvario Justo lo necesario Para romper los rosarios Los escapularios Toda maldición Solamente en Jesucristo Vaya de ir a la salvación Pronto viene Cristo Pronto viene Cristo Pronto viene, pronto viene, pronto viene Cristo Pronto viene Cristo Pronto viene, pronto viene, pronto viene Cristo Pronto viene Cristo Pronto viene, pronto viene, pronto viene Cristo Pronto viene, pronto viene Cristo Pronto viene, pronto viene, pronto viene Cristo ¡Gracias!